hola amigos como han estado espero que muy bien en este vídeo voy a mostrarles cómo convertir una tarjeta sd en memoria interna para tu android en mi caso cuento con esta pequeña micro sd de 32 gigas pero tú le puedes colocar la micro sd de la capacidad que desees de preferencia una que sea de clase 10 o de alta velocidad pues bien ahora voy a iniciar voy a colocarle la micro sd en el dispositivo voy a abrir la bandeja sin voy a extraer la bandeja para colocarle la micro sd extraigo la bandeja coloco la micro sd en su lugar procedo ahora a insertarla tenemos que verificar que sea reconocida la micro sd así es me indica tarjeta de memoria insertada ahí la tienen ha sido reconocida por el dispositivo una vez hecho esto me voy a dirigir a ajustes una vez aquí voy a buscar la opción almacenamiento este al ser un dispositivo de samsung vamos a encontrar esta sección en esta zona la que nos indica cuidado batería y dispositivo selecciono ahora selecciono almacenamiento me indica almacenamiento interno este respecto al dispositivo en mi caso ubico esta que dice tarjeta de memoria se encuentra completamente limpia no tenía nada la tarjeta voy a marcarle en los tres puntitos aquí y le indico ahora formatear marco en formatear me indica desea formatear tarjeta de memoria se borrará todo lo que contenga su tarjeta de memoria es decir la va a dejar completamente en blanco pues si tú tienes algunos archivos en tu tarjeta te recomiendo que antes los respaldes para que no los pierdas porque esto va a borrar absolutamente todo le marco en formatear me indica ahora formateando tarjeta de memoria espero aquí a que alcance el 100% tarjeta de memoria se formateó correctamente me indica y ahora sí eso sería absolutamente todo ya estaría contando con mi tarjeta de memoria como almacenamiento interno de mi dispositivo así de fácil así es sencillo a partir de aquí podremos usar la sd para mover aplicaciones de la memoria interna y tener más espacio libre o copiar fotos y otro tipo de archivos desde android 6.0 en adelante cuando formateamos una tarjeta sd ésta también se encripta de manera automática esto implica varias cosas como por ejemplo la información almacenada en la sd estará encriptada aumentando la seguridad de los datos la tarjeta sd no se puede desencriptar no hay marcha atrás si insertamos la sd en otro teléfono no se podrá leer su contenido solo se podrá leer el contenido de la tarjeta desde este dispositivo para poder usar la sd en otro dispositivo tendremos que formatear la tarjeta bueno amigos de esta manera he podido formatear y usar mi sd como almacenamiento interno de mi dispositivo si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo saludos y y y y y y y y